¿Usted más? Algo viejo, con dos años de grabado. Y el que de verdad se lo sepa, vamos a gastarlo entre el novito, vamos a barratear como se barratea. Sería marcial, me respeto para ustedes. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión, prido amor. Y hasta el destino conmigo crece el señor. Porque le di a alguien que no mereció, la gran fuerza que abría en mi corazón. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión, prido amor. Y hasta el destino conmigo crece el señor. Porque le di a alguien que no mereció, la gran fuerza que abría en mi corazón. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Porque le di a alguien que no mereció, la gran fuerza que abría en mi corazón. Porque le di a alguien que no mereció. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Cuántas caricias que me dejó sin compasión, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión. Fico borracho y es por culpa de un amor, que me dejó sin compasión.